Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy te voy a hablar sobre cómo alcanzar el éxito personal para siempre. ¿A qué me refiero con esto de cómo alcanzar el éxito personal para siempre? Bien sencillo. Muchísimas veces en la vida queremos decir que, ¡Ey, yo quiero alcanzar el éxito! ¡Yo quiero alcanzar riquezas! ¡Yo quiero ser famoso! O algo por el estilo. Y muchas veces alcanzamos los resultados y nos damos cuenta que aún así no nos sentimos bien y queremos otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y todo el tiempo estamos luchando de un lado para otro sin conseguir las cosas que deseamos. Al final no somos más que ser felices, no estamos satisfechos nunca con absolutamente nada de las cosas que conseguimos. Entonces hoy te voy a hablar al respecto de cómo alcanzar éxito verdaderamente significativo para las cosas que son importantes para ti. De verdad, va a ser una lección muy importante la que voy a compartir contigo hoy. Así que te pido como siempre que compartas la transmisión. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Así que compartan la transmisión para llegar a muchas, muchas más personas en el mundo. Veamos entonces cómo alcanzas el éxito personal para siempre. Fíjate, todos decimos que el éxito personal es diferente. Aquí tengo a Sergio que me está apoyando con muchos asuntos. Lo que te pido ahora es que vayas y compartas la transmisión aquí debajo. Así mismo que actives la campanita de notificaciones y que te suscribas a mi canal de YouTube. Aquí va a aparecer mañana en este mismo video, en la descripción, un enlace para mi canal de YouTube. Y si no, puedes ir a YouTube y buscarme como Gabriel Blanco. Porque ahí todos los días están las repeticiones de los videos y otros videos que no salen en Facebook. Así que si quieres aprender de negocios, de marketing, de cómo alcanzar el éxito, dentro de muchas otras cosas, vayan a mi canal de YouTube. Porque ahí hay videos adicionales. Veamos entonces, la definición. Cada quien tiene su definición de éxito, dice la mayoría, como una excusa para no conseguir lo que desea. La mejor definición de éxito verdaderamente es estar de acuerdo con las cosas que tú logras de la manera en la cual tú lo logras. Esa es la mejor definición de éxito que he encontrado. General, ¿sí? Para alguien puede ser ser bailarín, para otra persona puede ser viajar por el mundo, para otra persona puede ser tener un negocio y ser multimillonario, para otra persona puede ser ganar una medalla olímpica. Pero esta definición es suficiente para todos. Dicen, la mejor definición de éxito es estar de acuerdo con lo que logras y la manera en la que lo estás haciendo. ¿Sí? ¿Cómo alcanzar éxito? Éxito perdurable. Déjame tu comentario debajo si tú quieres alcanzar éxito perdurable con el hashtag éxito para siempre. De eso estoy hablando, cómo alcanzar el éxito para siempre en las cosas que a ti te importan. Porque si tú quieres ser bailarín profesional y yo te enseño a ser multimillonario, no vas a tener éxito en la vida, vas a ser una persona infeliz. Si tu éxito en la vida es ser un medallista olímpico y yo te enseño a ser un orador profesional, vas a ser una persona infeliz y no vas a haber alcanzado el éxito. Entonces el éxito es conseguir aquellas cosas que son importantes para ti, para ti y para nadie más. Así que déjame el comentario debajo, éxito para siempre. Te voy a enseñar esto. Pocas personas han alcanzado verdaderamente éxitos perdurables. Y fíjate, las personas que han alcanzado éxitos perdurables consideran que el éxito es algo más que dinero, fama, influencia. Y todas estas cosas. Su enfoque gira en torno a logros significativos. Es decir, lo que les importa. Ya te dije, el éxito es la sensación que tienes de que eres capaz, de que eres bueno, de que eres poderoso, podríamos decir. ¿Sí? De que puedes lograr lo que deseas. Y esto se logra a través de las cosas que son significativas para ti. Lo que a ti te importa. Entonces a alguien le puede importar correr automóviles Ferrari y a otra persona le puede importar viajar por el mundo. Y si al que le interesa correr automóviles Ferrari lo pones a subir el monte Everest, para ti podrá ser la más grande maravilla del mundo subir el monte Everest, pero para él podrá ser, no sirve para nada y soy una persona infeliz. Entonces tienes que aprender a luchar por aquellas cosas que son importantes para ti. Porque eso es lo que te va a hacer tener un éxito perdurable. Tú puedes ver una película y ver a un cantante famoso y decir, yo quiero tener dinero como él. Y cuando seas un cantante famoso te vas a dar cuenta que eso no era lo que te importaba a ti. Entonces vas a haber pasado tu vida luchando por algo que no es tu éxito. Y vas a tener que buscar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces los verdaderos forjadores de éxito perdurable creen que pueden cambiar el mundo. Y saben que no lo pueden hacer solos. Los verdaderos forjadores de éxito perdurable cultivan relaciones, contratan excelentes equipos y se proponen objetivos muy ambiciosos, ambiciosos, ¿sí? Ve por las cosas que a ti te importan, no por lo que alguien más te diga que se puede alcanzar, ¿sí? Ejemplo de esto son los hermanos Wright, cuando todo el mundo les decía, no se puede volar, los seres humanos no pueden volar. Y ellos siguieron y siguieron luchando por las cosas que a ellos les importaban. Resultado, tenemos aviones hoy en día. Lo mismo le dijeron a Edison, no se puede hacer una bombilla. Y él siguió luchando por las cosas que le importaban. Resultado, tenemos bombillas. Veamos entonces cómo el éxito perdurable llega cuando tú no te rindes a lo que realmente es significativo para ti. Cuando tú no te rindes a lo que realmente te importa. Vive por algo, muere por algo y vas a tener éxito perdurable. Vive por lo que sale en la tele, vive por lo que te dicen tus amigos y amigas, que tienen un coeficiente intelectual más bajo que la media, y el resultado va a ser un éxito a medias, una frustración y angustia permanente, un despertarte en la noche sin saber por qué, una sensación de vaciedad todos los días. Todos los días te levantas y por más que vayas al cine, por más que te compres ropa, por más que compras un montón de comida, de la comida rápida, que se siente rico al comérsela, por más que seas una persona promiscua, por más que hagas lo que te dé la gana, nunca vas a poder llenar el vacío que sólo llena, que sólo llena crear lo que te importa a ti, lo que es significativo para ti. Nada puede llenar ese espacio, no hay comida que pueda llenar ese espacio, no hay viajes por el mundo que puedan llenar ese espacio, no hay entretenimiento o diversión sana o no sana que pueda llenar ese espacio. Lo único que puede llenar el espacio de lo que te importa es lo que te importa. Éxito perdurable es tener lo que es más importante para mí, lograr lo que es más importante para mí, de la misma manera contigo. Veamos entonces qué más información importante tengo. Sólo proponte entonces, esta es la solución para tener éxito para siempre, sólo proponte objetivos que te apasionen, si no, un día va a venir alguien con verdadera pasión y te va a arrollar definitivamente. Si no, un día va a venir alguien que sí le importe ese negocio, que sí le importe ese deporte, que sí le importe ese arte y te va a destruir absolutamente. Porque las personas apasionadas por lo que hacen, consiguen todo lo que desean, porque trabajan hasta que se mueren. Mientras que tú, que no te apasiona tanto lo que estás haciendo, dices, ahí la vamos pasando, ahí poco a poco, esto es lo que hay, el resultado es que muy fácilmente te van a ganar, muy fácilmente te van a quitar de la silla en la que estás. Gracias chicos, sigan compartiendo la transmisión, acuérdense de registrarse a mi canal de YouTube, vayan a YouTube y busquen Gabriel Blanco, acuérdense de compartir esta transmisión, acuérdense de anotarse con la campanita para activar las notificaciones y que cuando empiecen a transmitir, tengan la notificación. ¡Ey, Gabriel está transmitiendo! Y puedan venir a verme, si están en el baño, vienen a verme, si están con el novio, vienen a verme, si están cocinando, vienen a verme, para aprender más, aquí en el Club de la Mente. Veamos entonces, ¿qué más? Los forjadores de grandes éxitos, pueden ser diferentes tipos de personas, fíjate, y su personalidad es menos importante que su persistencia. Uno de los grandes requisitos de un forjador de éxito perdurable es la persistencia. Le pueden decir que no, le pueden decir que no se puede, le pueden decir que haga otra cosa, pero va a seguir ahí hasta que lo logra. Las personas que logran el éxito perdurable, entonces, siguen sus propias ideas y no se preocupan si se reciben elogios o no. Muchísimas personas saben, señores y señores, viven basados. Esa es la peor estupidez que puede tener un ser humano en la pequeña y corta vida que tienen los seres humanos, que como decía Seneca, la viven como si fueran a vivir para siempre. Pero hay personas que viven, no solo no viven por sus propios, por sus propias pasiones, y no viven por sus propios valores, y por sus propias, por lo que más te importa. Esa es la manera, la mejor manera de definir esto. No se trata de valores, se trata de lo que más te importa a ti. No viven por eso, al contrario, viven por lo que otras personas les aplauden. Hay muchas personas que viven porque si no reciben elogios, ya no les gusta. Si no les aplauden, si no les están diciendo lo buenos o lo buenas que son, ahí ya no les gusta. ¿Cómo ves? Por eso sienten frustración todo el tiempo, por eso sienten, se sienten tristes, se sienten vacíos, necesitan llenarlo con otras cosas, necesitan llenarlo con comida, necesitan llenarlo con mil cosas más. Tienes que vivir entonces bajo las cosas que son más importantes para ti y no las cosas que son más importantes para los demás. Porque los demás, cada quien tiene sus propios deseos, sus propios gustos. Saludos chicos, primera vez en vivo, dice John, un abrazo, ayúdenme compartiendo la transmisión para inspirar a más personas en el mundo. Entonces haz de la integridad tu práctica habitual. ¿Qué es la integridad? Lo que yo creo, lo que yo deseo, eso voy a conseguir, no otra cosa. Tanto si dejas, te voy avanzando aquí con unas frases importantísimas que me encantaron, saludos Fátima, saludos John, tanto si deja que las fuerzas que le oponen lo derrumben, como si persigue con sus planes valientemente, si prosigue con sus planes valientemente, tendrá que sufrir. Pero recuerde que vale la pena pelear por lo que quiere. Tú puedes sucumbir ante lo que te dicen, ante no vas a poder, ante mejor haz otra cosa, mejor consigue un empleo, mejor dedícate a otra cosa o luchar por lo que quieres. En ambos vas a sufrir. Si luchas por lo que quieres, por lo que es importante para ti, vas a sufrir porque por ahí no te va a salir a la primera. Pero si sucumbes y consigues un empleo o te dedicas a otra cosa, vas a sufrir de por vida porque no hiciste lo que querías. Así que tú eliges qué tipo de sufrimiento quieres tener. ¿Qué otro elemento tengo por aquí? Esto lo dijo Steve Jobs. Anótalo. Su tiempo es limitado, por eso no debes perderlo viviendo la vida de otra persona. Tenga el coraje de seguir el dictado de su corazón y su intuición. No pierdas tu tiempo viviendo la vida que te dijo tu papá, tu mamá, tu primo, tu sobrino, la televisión, la telenovela. Vive la vida que tú quieres vivir. Ese es el éxito perdurable. Acuérdate de la definición que te di al inicio. Estar contento y satisfecho con lo que obtienes en tu vida y la manera en la que lo obtienes. Eso es el éxito perdurable. Tener un montón de dinero, sí, pero si eso no es éxito perdurable para ti, no te vas a sentir bien. Viajar el mundo, sí, pero si eso no es éxito perdurable para ti, no te vas a sentir bien. Comer de todo, sí, pero si eso no es éxito perdurable para ti, no te vas a sentir bien. El éxito perdurable llega cuando tú vives por tus valores, por tus decisiones propias, sin importar que otro te aplauda o no te aplauda. Cuando empiezas a pensar así, te vas a sentir extraordinario todo el tiempo. Y cuando te sientes extraordinario, actúas extraordinario. Y cuando actúas extraordinario, tus resultados son extraordinarios. Veamos entonces una frase final. Nuestra generación es la primera que realmente puede poner fin a la pobreza extrema. Pero dejamos que nuestras patéticas excusas sobre las dificultades se interpongan para así justificar nuestra falta de acción. Tenemos la ciencia, la tecnología, la riqueza, pero carecemos de voluntad. Y eso es algo que la historia no nos perdonará. Acuérdate, a quien vive enloquecido para conseguir lo que desea, la historia lo recuerda. A quien sucumbe ante los comentarios de la sociedad, no lo recuerda ni su mamá. Un abrazo, señoras y señores, chicos y chicas, al Club de la Mente. El reto por leer mil libros en mil días, todos los días veo un libro. Te invito, te invito como siempre a que compartas la transmisión, a que te anotes a la lista de notificaciones para que te lleguen los mensajes y a que te suscribas en mi canal de YouTube para que veas todas las repeticiones de estos y otros videos de negocios, marketing, desarrollo personal y alcanzar el éxito que tenemos. Ve a YouTube y búscame como Gabriel Blanco y suscríbete a mi canal para que podamos hacer la comunidad más grande de superlogradores. Comparte y nos vemos mañana. Un abrazo para todos.